Hola, ¿quieres un minuto? Felicidad es afrontar la vida como venga. Me encanta esta definición de Maribel Jiménez Atienza, coach integrativa a la que ha entrevistado esta semana para hablar de su libro Coaching para la felicidad cotidiana. Aquí lo tienes. Un libro para leer, para tener en la mesita de noche, ya que incluye insights muy poderosos que reflejan los bloqueos que no nos permiten ser felices. Por ejemplo, mi empresa no me valora, vivo para trabajar, mi pareja no me apoya, no llego a todo, no sé qué decidir, mi equipo no me responde. Y así hasta 19 bloqueos frecuentes que representan los capítulos del libro. Por cierto, un libro que inspira con el ejemplo, con el caso concreto y con las posibles vías de salida. Dice Maribel que sin emoción no hay transformación. Y puedo dar fe que eso es así, ya que compartimos un programa en una empresa y vi los resultados de esa emoción. Al final, ella logra una transformación personal a través de la conexión mente-cuerpo-emociones. No te pierdas la entrevista en mi podcast, mi canal de YouTube y en resumen de mi blog. ¡Feliz semana!